Hola de nuevo, bienvenidos, bienvenidos otra vez aquí esta noche a Evergame Nights con Miki, que soy yo, vuestro presentador o vuestro game player. Hoy vamos a jugar a otro juego de colección roja, el cartucho es este, es el número 13 de la colección roja y es un juego de, la colección esta, la número 13 es Atari Lynx Collection 1, la colección 1 de juegos de Atari Lynx, que para quien no lo sepa Atari Lynx fue una consola portátil que salió en su momento, que muchos la deseamos, porque era uno de los pocos sistemas donde podías tener una conversión de la recreativa de Toki, del juego aquel del orangután que escupía bolas de fuego, pues era, bueno, era una buena conversión de la recreativa y era una máquina de Atari muy chula, lo que pasa es que era un poco cara también y era bastante difícil de conseguir, tenía poca distribución, pero bueno, la gente de Evergame ha hecho dos recopilatorios, ya hay la colección 2 también de Atari Lynx, que creo que es el cartucho número 14, pero hoy vamos a centrarnos en este, en el número 13, porque justamente lo bueno que tiene también que tengáis Evercade en casa, algún sistema, ya sea portátil o ya sea sobre mesa, como el Vs, que es la consola que yo tengo, es que si seguís en Twitter a Evercade, que la cuenta de Twitter es Evercade Retro, de vez en cuando te ponen noticias, te ponen cosas así y te ponen tweets, como este que tengo yo aquí, que os lo pondré sobre impreso en pantalla, es del 24 de julio, o sea que hace muy poquitos días, que dice, nosotros tenemos grandes juegos de puzles en Evercade, de los cuales Isido, The Way of Stones, Isido, el camino de las piedras, es uno de los que se cita casi siempre, ¿vale? y que dice que miras un poquito más sobre eso y te pone ahí unas capturas de pantalla que me llamó mucho la atención, las capturas de pantalla, ¿vale? Justo al día siguiente, el 25 de julio anunciaron ya que el próximo lunes, 31, o sea ya, va a ser el volumen 2 del showcase que hacen que se van a centrar en juegos indies y van a desvelar todos los juegos, los cartuchos pendientes que tienen que anunciar para este 2023, es un showcase que yo creo que considero que va a ser el más importante del año, ¿vale? Ya sabéis que hubo un showcase que anunciaron todo lo de Duke Nukem y esas cosas, sabéis que también entre medio han salido esas consolas portátiles con otra marca, pero que son compatibles con todos los cartuchos de Evercade, o sea, hay bastante cosas que tienen que explicar, que tienen que decir, en este showcase volumen 2, que yo, pues, es festivo aquí en el País Vasco y creo que en bastantes más sitios, yo lo voy a intentar ver en directo en el canal de YouTube de Evercade, ¿vale? Pero eso es, lo anunciaron al día siguiente del tweet este que os he puesto de Isido, pues, a veces no tienes ningún aliciente para picotear en la cantidad de cartuchos que hay y un tweet de estos te viene muy bien para decir, pues vamos a probar el juego, ¿vale? Además, dicen que es un juego que podría ser perfectamente un juego de mesa, yo lo he probado y tienen razón, es un solitario perfecto, ¿vale? De una época en la que, bueno, pues había pocos juegos de mesa digitales, ¿no? Y esto, en esta consola portátil de Atari, la Lix, pues tenían esto. A mí, habiendo probado muchos juegos de mesa, me recuerda un poco al sistema de juego, siendo este juego que vamos a jugar, el Isido, un solitario y el otro es un juego multijugador, pero el sistema de juego es muy parecido a un juego que ganó el Spiel des Jahres en 2011, de una autora además, que es uno de los primeros juegos que ganó el Spiel des Jahres de una autora, que me estoy refiriendo al Quirkel, ¿vale? De Susan McKinley Ross, es el juego abstracto que tenía en principio en la primera edición unas piezas de madera con unos símbolos, pues os pongo también un pantallazo para que veáis cómo acababa una mesa de Quirkel y ahora vamos a jugar a este Isido para que veáis si se parece o no, ¿vale? Salvando un poco que en el Quirkel tienes que hacer filas, tienes que hacer como, pues conectar filas de color o de símbolos, y aquí lo que tienes que hacer es intentar colocar todas las piezas que te van saliendo en la mesa. Ese es el objetivo de este solitario de Lixido, The Way of the Stones, ¿vale? De Lixido, el camino de las piedras, que le han puesto una temática así oriental, tal, pero es un juego abstracto totalmente. Sin más preámbulos, le voy a dar ya caña al juego. Epa, a ver, ahí, ¿vale? Dice que es un juego, ya te dice que es un juego de mesa solitario, que se juega con unos símbolos multicolor, el objetivo es colocar todas las losetas en el tablero y obtener el mayor número de puntos, porque luego también hay una forma de puntuar que si colocas una loseta en un hueco que ya está todo rodeado de losetas, que eso es muy difícil de hacer, pues que te da como puntos por meterla en una crucijada y todo eso, yo voy a jugar una partida y si nos pasamos, bueno, una o un par de partidas, y si nos pasamos el juego ya es demasiado, ¿vale? Y solamente quiero que veáis un poco cómo es el sistema. Tener en cuenta, eso sí, que vais a ver píxeles como puños, porque esto era una consola de hace ya muchos años en formato portátil, la pantalla era muy reducida, la pantalla era un cuadrito así y ahora lo vais a ver en una pantalla grande, ¿vale? Pero, bueno, el juego es jugable dentro de lo que cabe, ¿vale? Y le damos. Como siempre me abro una bebida, es un juego de 1989, ¿vale? Tiene estos efectos como de Hanafuda, de fuegos artificiales, Hanafuda no, Hanabi, perdón. Estos efectos de Hanabi, que en japonés serían flores de fuego, y lo presenta casi como si fuese una película con director, programador, ¿vale? Le dan así como bastante empaque y es porque realmente lo que se ha incurrido para nuestra gente es un juego de mesa, ¿vale? Es... Y estos efectos así de fuegos artificiales, de Hanabi, ¿vale? Perdón, es... En aquella época, en la época de la Atari Lynx, pues era una pasada. O sea, nos sentíamos como que... Pensad que lo que se estilaba por aquel entonces era, pues, en portátiles, pues una Game Boy Color, una cosa así, ¿vale? Vale, pues ya estamos... Bueno, el cartucho que lo he enseñado por aquí, pero se ve siempre mejor, ahí debajo lo tenéis, ¿vale? Esto es casi como un puntero de mouse, pero lo estoy controlando con el pad, ¿vale? Y esto lo que te deja, pues, por ejemplo, es cambiar un poco. Así se parece todavía mucho más a Quirkel, los símbolos estos. Estos están bien también, pero me gustan más estos, que tienen como el toque este más así, y oriental más de Isido, ¿vale? Se puede jugar en solitario, cooperativo, challenge, torneo... Vamos a jugar solitario y vamos a empezar. Los otros son para cambiar opciones y tal, pero vamos directamente al turón, ¿vale? Tal como ha salido, vamos a jugar y os explico un poco, ¿vale? Lo que hay que hacer. El tablero siempre empieza así. Hay losetas de seis colores, ¿vale? Los cuatro de las esquinas y los dos del centro. Siempre te empieza con una composición así. Y veis que hay un sitio donde parpadea, que esto yo lo puedo mover y es donde colocaría, ¿vale? Es un tablero de... voy a contar un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Por doce, me parece, ¿vale? Son como noventa y seis huecos, ¿vale? Y tenemos que colocar, pues, si os fijáis en la esquina inferior derecha de la pantalla, todos esos palitos que hay blancos dentro de un cuadro son las losetas, que son como si fuesen pichitas de mallón, ¿vale? Pero con estos símbolos que tenemos que colocar. Y hay una restricción. Las restricciones es que solamente se pueden colocar losetas al lado de otras losetas. Siempre se tienen que colocar al lado de otras losetas. Y tienen que respetar que tengan la misma forma o el mismo color. O la misma forma y el mismo color, ¿vale? Que eso sería ya doble coincidencia, ¿vale? Pero forma y color. Entonces, al principio es muy fácil de poner, pero luego se va complicando la cosa, ¿vale? Vale, entonces la primera que tenemos que poner es la loseta que tenemos arriba, en la esquina superior derecha de la pantalla, que es esa que es azul claro y tiene como un punto de mirada, ¿vale? Pues la podría colocar aquí, por ejemplo, porque tiene aquí al lado de esta, por aquí o por aquí, ¿vale? Por estos dos, adyacente, la diagonal no vale, tiene que ser adyacencias lado con lado, ¿vale? Porque tienen el punto de mirada con esta roja y verde, pero también la puedo colocar aquí, ¿vale? Que es donde la voy a colocar. Vale, sale otra. La siguiente que sale, ¿veis? Ya nos ha descontado un palito de los que hay abajo en la esquina inferior derecha, ¿vale? Y eso es que hemos colocado uno. Si llegamos a colocar todo, ganamos, ¿vale? Y luego lo que sale así, que parece como una cruceta que está entre medio de los palitos y de la loseta que tenemos que colocar en el momento. Eso de la cruceta es cuando llegamos a colocar una en el centro de cuatro ya colocadas, que eso es lo más difícil en el juego. Y no sé si lo llegaremos a hacer en alguna de estas dos partidas que voy a echar, ¿vale? Otra azul, pues la ponemos aquí. Y yo voy, me funciona la estrategia de ir por color, ¿vale? Esta, por ejemplo, la ponemos aquí. Tenemos una azul. Este azul más fuerte nos vamos a expandir hacia la izquierda. Esta rosa de abajo. Una azul aquí. Mira, esta es exactamente igual que la roja, por tanto puede ir ahí. ¿Vale? Ahora tenemos esta que es... Mira, para que veáis un poco qué pasa si la intento colocar en un sitio donde no tocaría, ¿vale? Por ejemplo, la pongo aquí y dice, tú tienes que casar todas las piedras adyacentes por forma o color. Y no te deja, ¿vale? Entonces esta para mí va aquí. Tenemos una roja. Estas rojas con el verde me recuerdan como a la selección marroquí. ¿Vale? Y estas a la selección portuguesa. Estas verdes y rojas. Vale, esta la vamos a poner aquí. Yo voy jugando, ¿eh? Mi estrategia es esta. Ir por colores y que cada uno se va extendiendo. Se va alargando en sentido antihorario. En mi caso, ¿vale? Me funciona mejor así. Pues unos hacia arriba, otros hacia la izquierda, otros hacia la derecha, ¿vale? Y voy duplicando algunas losetas. ¿Vale? Esta, por ejemplo, la puedo poner ya aquí. Mira, fijaros. Esta es la primera que voy a poner casa con la de arriba en color y con la de la derecha en forma. ¿Vale? Ahí me deja. Esta va aquí. Esta va aquí. Es mi estrategia. Con esto he conseguido ganar un par de veces. No siempre, ¿eh? Hay veces que me he quedado a una, a loseta o a dos. Esta va aquí. Esta aquí. Esta aquí. Luego, como veis, se va estrechando bastante el cerco este y va a ser bastante difícil de poner. Esta aquí. Esta estrategia funciona bastante bien, ya os lo digo. Vale. Esta, por ejemplo, aquí. Esta, diría aquí. Esta. Bueno, aquí. Otra que es nueva. Aquí. Esta también es nueva. Aquí estamos, vamos a poner aquí. Aquí. Uy, esto ya se está complicando el asunto. Aquí. 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 Hemos puesto 25, ¿vale? De momento. Vamos a seguir. Este ya aquí. Esta. Aquí. Esta aquí. Esta también. Ahí está. Esta podría venir aquí, de momento. ¿Veis? Esto es un sistema. Esto es un sistema. A mí me funciona, pero cuidado, que siempre se acaba complicando, ¿eh? Parece que sea muy sistemático, muy fácil, pero cuidado. Vale. Esta ya se me ha complicado, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, no la puedo poner. Porque aunque case con color, con la azul de abajo, la de arriba, es de otro color y de otra forma. Aquí tampoco podría, ¿vale? Porque aunque case con la forma, con la de arriba, pero tiene formas diferentes a los otros lados. Entonces, mi sitio, de momento, va a ser aquí. Esta aquí, ¿vale? Esta aquí, ¿vale? Esta aquí, sin problemas. Esta aquí, sin problemas, también. Esta aquí. ¡Uf! Esto no había salido. Y esto nos va a complicar el tema bastante. Esta. Venga, la ponemos ahí. Y la he podido poner ahí porque es coincidente de forma con la de la izquierda, ¿eh? Con la rosa. A ver, esta tampoco había salido. Todavía. Y voy a poner ahí. He hecho lo mismo que he hecho antes con la azul, pero... Está aquí. Está aquí. Está aquí. Está. Está aquí. Está aquí. Ahí, mierda, ese no era su sitio. Hay un botón que permite borrar, ¿vale? Esta. Pues... Voy a poner aquí. Esta aquí. Esta aquí. Esta aquí. Estamos en la última fila ya, ¿eh? A ver, esta azul. A verla aquí. Esta aquí. Esta. Esa aquí ya no puedo. Pero aquí sí. Esa rosa. Aquí. Esta. Esta. Aquí ya no me deja. Pero aquí sí. Quedan cuatro. Quedan cuatro. A ver, está donde cabe. Aquí no. Aquí. Tampoco. Aquí. Era el único sitio que había en el tablero para ponerla. Tres. Y... Y... Y esta otra. Y esta otra que parece que sí que me dejaría ponerla. Mira, por ejemplo, aquí. Y con gratulacións hemos puesto todas las piezas. Bueno, pues en la primera partida me ha salido. Pero como veis al final ya se estrechaba bastante. 78 piezas, ¿eh? En un hueco de 96. ¿Vale? Y esto te da una puntuación. ¿Vale? Porque hay como dos tipos de formas de puntuar. De la forma moderna. Y luego hay también de la forma tradicional. De la clásica. ¿Vale? Pues aquí te puntúa de la forma moderna. Bueno, todos estos settings luego los puedes cambiar. ¿Vale? Echamos otra. Y juego, pues, con un patrón de juego diferente. ¿Vale? ¿Vale? Por ejemplo, en vez de jugar con esa estrategia voy a jugar con otra. Para que veáis que se complica mucho más. ¿Vale? Por ejemplo. La pongo aquí. Voy a jugar por forma. Voy a jugar con esa estrategia. Voy a jugar con esa estrategia. Voy a jugar con esa estrategia. por color y por forma Gracias. 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 Aqui no me va a entrar, pero aquí sí. Quedan 32, eh. Ya se complica más la cosa. y aunque las dos sean del mismo color, unas de una forma diferente a la otra, entonces tampoco voy a dejar, pero aquí sí, por verde cuando lo haces así, tan híbrido, mezclando forma y color, te tienes que buscar mucho más la vida, me está costando más, la verdad esto por ejemplo así, esta aquí, esto voy a meter aquí, esta roja voy a ponerla aquí si creo que el único sitio en todo el tablero es aquí, si no me equivoco porque aquí no me deja porque ya hay otras formas, vale bueno, gasto esto esta verde yo tampoco puedo ponerla por aquí pero aquí sí no, aquí no no sabes dónde me deja aquí igual no 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 pues me deja aquí verde azul está complicando ya mucho esta otra tengo suerte y la puedo poner aquí está bien aquí está bien aquí está bien aquí aquí y aquí y aquí quedan un, dos, tres, cuatro, cinco 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 y no me voy a dejar y aquí un poco porque hay varios colores misma forma pero varios colores pues tengo que gastar esto y voy a estar muerto seguramente ya mismo ah, mira, esta todavía me entra aquí esta aquí no pero tengo un punto donde la puedo poner aquí quedan dos, eh esta azul ¿dónde me dejaría? ahí y veis esta vez me ha quedado pendiente una y de el me día 66 colocar 66 piezas que no sé si era más que en el primer intento porque igual es progresivo no lo sé ahora me acuerdo cuántas hemos puesto en la primera partida pero me ha quedado a una a la última en la última por colocar que era exactamente igual que la que acabo de colocar y la que acabo de colocar solamente había un hueco y al salir una igual y al salir una igual ya no se podía poner en ningún otro sitio del tablero vale y esto es lo que es el Isido este Isido si no me equivoco si, si hay un montón de juegos dentro del cartucho ahí hasta 17 juegos vale y este es el Isido The Way of Stones vale que en 2019 pues la la misma empresa que lo hizo en el en el 89 si no me equivoco cuando he dicho creo que era en el 89 pues en el 2019 pues como que lo lo readaptaron un poquito sigue siendo un juego de Atari Lynx que se ve por los gráficos y tal pero pero bueno ya lo habéis visto es un juego que a jugar solitario dicen que es un juego que que te puede llamar de vez en cuando no pues dices ostia pues no sé qué hacer pues me echo un Isido y a ver si coloco todas las piezas tiene ese rollo mayor ¿no? de a ver si supero el reto y tal y bueno está chulo el esquema de colores funciona ya digo a mi me recuerda un poco al Quirkel pero en solitario es un Quirkel en solitario en el que el objetivo es colocar todas las piezas no hemos colocado ninguna en forma de cruz justo en el medio de la cruceta que eso nos daría más puntos y al final te sirve para subir en en las puntuaciones pero pero bueno es es el juego ¿vale? vamos a ver al finalizar partida y así vemos los fuegos artificiales y y nada me despido hemos jugado otro juego de estos de puzles de un juego solitario no tenía música creo que durante la partida igual habría venido bien una música así un poco zen también y y nada es lo que este pues esta puntuación hemos hecho 565 y bueno y en ninguna de las dos bueno hay también puntuación tipo torneo tal en ninguna de las dos partidas hemos hecho una una cruceta que si no saldría aquí la cruceta pero bueno en la primera nos lo hemos pasado para que veáis un poco que la estrategia de de ir agrupando colores por un lado colores por otro puede funcionar si si lo probáis y queréis utilizarlo pero que al final es un juego que se estrecha tanto el el tablero que que al final te te ponen aprietos que es lo chulo de los solitarios ¿no? lo dejamos aquí gracias por verme y seguimos con más Evergate Nights aquí en el canal y con vídeos hablando sobre juegos de mesa que ya veis que es un tema transversal porque aquí lo hemos mezclado un poco con el con el con el con el cuirkel ¿vale? todo tiene un un sentido ¿vale? y y bueno que si os gusta lo que hago pues no os olvidéis de suscribiros o de comentar y decir que os parecen los juegos y al final si también si os animáis a entrar en el mundo de Evergate gracias a a mis vídeos pues ponerlo también que que a mí pues me hará mucha ilusión ahora sí lo dejamos venga nos vemos y y y y y y